Se habilitaron nuevos turnos, específicamente 28.000 nuevos turnos para quienes quieran acceder al beneficio de la ciudadanía española. Estamos aquí con el cónsul, él es Ramón Blescuacazas, que nos va a dar más precisiones porque se tienen que habilitar estos nuevos turnos en la zona de Cuyo por la gran cantidad de demanda. ¿Así es, Ramón? Sí, buenos días, Juan. Bueno, sí, estamos ya prácticamente en el ecuador de esta nueva ley, la famosa ley de nietos. Y bueno, hasta ahora hemos experimentado una importante demanda. Nosotros hemos ya conseguido tramitar unos 18.800 expedientes de nacionalidad, de los cuales ya hemos completado la inscripción de unos 6.400, es decir, personas que ya pueden tener su pasaporte español. El resto estamos, digamos, procesándolos a medida que podemos. El problema es que la demanda es enorme y continúan llegando más o menos en torno a unos 2.500 correos solicitando turnos, muchos de ellos para grupos familiares. O sea que en realidad son entre 6.000 y 8.000 personas, 8.000 turnos los que estamos recibiendo prácticamente cada mes. Entonces, bueno, hemos planteado una nueva expansión de los turnos disponibles que ahora mismo estamos ya dándolos hasta prácticamente julio del 2025. Gracias. 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 Gracias.